i i ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡42! Desde el lunes 2 hasta el 6 de octubre El sintoma de los romanos representado por color rojo y blanco Los puntos de la edad son Prequinder y Kinder B Primero básico B Octavo básico B Primero medio A Segundo medio B Tercero medio B Cuarto medio B Estamos felices de celebrar otro año juntos Promover la zona de convivencia, el trabajo en equipo y el compañerismo ¡Feliz a compromisar a nosotros! ¡Cidad de laica este año! ¡Vamos! ¡Disfrutemos el cumpleaños del conocimiento más sabroso! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el profe más simpático de su alianza? De mi alianza Todo, la profe Bero, la profe Betza, la profe Beatriz Diferencial Con los que más conversan Nada más por los mejores profes ¡Vamos! Aquí vamos a entrevistar también a los compañeros que están haciendo el diario Mural Chiquillos, ¿cómo están encontrando la actividad del diario Mural? Buena ¿Complicada? ¿Pero les gusta igual o a ustedes le pegan harto el dibujo? Me encanta Nada más por la alianza romana, los mejores ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos con algunos compañeros del tercero medio B José Forti, ¿Usted de qué alianza es? De los romanos ¿Y le gusta la alianza? Sí ¿La mejor, cierto? ¿Cuáles son los colores? ¿Me lo podría decir? Rojo y blanco Rojo y blanco, como ya saben José, ¿quién es la profe más simpática de la alianza romana? La profe Betza ¿Para qué más? Aquí estamos con el profesor Ricardo, le vamos a hacer una preguntita Profe, ¿Usted de qué alianza es? Romanos ¿Y le gusta la alianza romana? Por supuesto que sí ¿Los mejores colores o no? Los mejores, los mejores, no me lo sé ¿Cuáles son los colores romanos? Rojo y blanco los colores de la alianza romanos ¿Usted también es romano? Por supuesto Muchas gracias, profe No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video.